Casi un 12% bajó el número de personas con deudas morosas en el periodo comprendido entre marzo de 2020 a marzo de 2021, según un estudio realizado por Equifax y la Universidad San Sebastián, alcanzando cifras de morosidad que no se registraban desde el año 2016. El estudio atribuye la situación a una actitud cautelosa de los consumidores, las reprogramaciones de las instituciones financieras y los sucesivos retiros de fondos de las AFP. En encude, el candidato independiente a la alcaldía de esta comuna, Andrés Ojeda, anunció mediante un comunicado que impugnará el resultado de las elecciones municipales del pasado fin de semana. El motivo es el estrecho margen por el que se impuso el alcalde actual y presuntas irregularidades que habrían sido denunciadas por la ciudadanía. En un 4% debería disminuir el impuesto al valor agregado a los libros según un proyecto que se discute en la Cámara como parte de una rebaja al IVA a una serie de productos con el objetivo de reducir el gasto de la población. Esta idea genera entusiasmo entre los portamontinos y los encargados de librerías. El hallazgo de un proyectil balístico de gran calibre en medio de un procedimiento policial causó sorpresa en Ancud. Según el propietario de la vivienda donde fue encontrado, se trataría de una reliquia familiar proveniente de Calbuco, razón por la que historiadores locales creen que puede ser un vestigio del combate naval de Aptau.